Bueno, circulando por las calles internas de un hotel, yendo al autódromo, un camino distinto que transitamos junto con la gente tan cordial del hotel Thermazuno, el paraíso. Estamos acá filmando Natalia y Fernanda. Vamos circulando por las calles internas, estamos en una parte donde se accedía a los estacionamientos del autódromo en el motoshippe. Ahí vamos la parte del lago, tomamos la curva para ahí. Así vemos la oficina, acá es el Medical Center, el hospitalito, después la parte de la técnica que se usa habitualmente, y adelante de todo están las oficinas y el lugar de la Escuela Argentina de Piloto de Motociclismo, la Argentina Racing Medical Center. Ahí estamos recorriendo, acá está el acceso a pista, donde generalmente están las rutinas, las ambulancias con la unidad de terapia de intensidad móvil, y acá estamos recorriendo el frente de la Escuela Argentina de Pilotos de Motociclismo. Ahí están las motos, todos cerrados, saludamos. Muy bien, y ahora vamos para allá para el museo, en las instalaciones internas, en este paseo exclusivo de Motos Argentinas TV. Mucho peso, nada más. Ahí está la sala de mantenimiento del autódromo Ahí están las oficinas También lo primero que dice Gran Premio Retuel de Argentina Es la sala de mantenimiento Y luego las oficinas del director El señor Héctor Totti Farina Ahí atrás del camión regador Que es el Termas de Río Hondo Circuito Ahí vemos los autos Y de fondo el paddock Esos 280 metros Aquí estamos llegando A lo que es el aula móvil De la Argentina Racing Y el camión De la Argentina Racing Ahí vemos A la gente de la Argentina Racing ¿Vamos al Museo de Derecho? Sí, sí, sí Vamos al Museo de Derecho Y por ahí dejás a las que vas acá Ahí vemos las tribunas techadas La entrada principal Y por supuesto Y por supuesto uno de los Colectivos de turismo Que trae Las 5.000 personas que visitan Al Museo de Derecho Y acá llegamos a enseñar Es que una actividad Como ustedes ven El Museo de Derecho Con los turistas Este sábado por la mañana En Termas de Río Hondo Bueno, muchas gracias No hay por qué No hay por qué